Ahora vamos a hablar de Response Stacking, que es una técnica para utilizar respuesta multivariable en aquellos algoritmos que no están diseñados para utilizar multivariable, como por ejemplo Gradient Boosting. Me imagino que si habéis tenido algún conjunto de datos con más de una respuesta, habréis echado de menos la posibilidad de utilizar Gradient Boosting multivariable. Bueno, pues esto fue una técnica que estuve utilizando en la competición Cyclic Predict Fix y que me sirvió para ganar la competición y de camino, ganando esta competición, pues me puse el número uno del ranking, con lo cual pues tengo un buen recuerdo de ella. Voy a ir rápido porque me han dicho que se nos van a enfriar luego las pizzas y entonces pues no quiero ser el culpable de que las pizzas se queden frías. La competición, bueno, la competición en definitiva es un servicio de las comunidades y el ayuntamiento donde los ciudadanos van dando alertas de cosas que ven, un bache en la carretera, una acera que está rota, una tapa de alcantarilla que se mueve, una farola que está fundida, etcétera. Y luego pues eso le va llegando al resto de vecindarios que tiene instalada la aplicación y van votando, van comentando cosas, van viendo qué es lo que se está escribiendo ahí y tal. La competición, ¿en qué consistía? Pues poder actuar de manera temprana. Y la predicción, lo que querían era, en base al número de votos, comentarios y vistas de cada una de estas alertas dadas por los ciudadanos, pues hacer un modelo predictivo de qué impacto, qué número total de votos, comentarios y vistas iban a alcanzar cada una de ellas, pero solamente utilizando información temprana, de manera de que la actuación por parte del ayuntamiento fuera lo antes posible. Bueno, como digo, en este dataset hay tres respuestas, votos, comentarios y vistas y ahí tenéis el diccionario de datos. La verdad es que no había muchos datos, la longitud, la latitud, un par de textos en descripción libre con muchísimo ruido, prácticamente inútiles. Luego estaban las tres respuestas, la fuente mediante la cual se había publicado, si era una tablet, un PC, un teléfono móvil, la fecha y hora y una etiqueta de la casuística a la que hacía referencia. No era un conjunto de datos especialmente extenso. Bueno, la evaluación era una log RMSE, pero basada en las tres variables. Bueno, he intentado representar gráficamente el concepto de response stacking. Cuando lo veáis, pues lo mismo decís, bueno, y esto realmente tiene como para ser presentado. Bueno, pues la verdad es que es una idea original. Yo no la había visto. La verdad es que funciona. Tenemos ahí un conjunto de datos representado por cuatro filas y luego tres respuestas y uno y dos y tres. Vamos a intentar llegar a la conclusión del response stacking de una manera inductiva, de una manera lógica. ¿Qué ocurriría si las tres variables respuestas fueran independientes entre sí? Bueno, si las tres variables fueran independientes entre sí, no tendría ningún sentido tratarlas como multivariables. Simplemente haríamos un modelo para cada una de ellas y ya está. No nos complicaríamos más la vida. Este sería el caso más simple de todos. Ahora vamos al otro extremo. Respuestas muy correlacionadas. Por ejemplo, imaginemos que las tres respuestas son tres mediciones de un proceso que no es determinístico, que es estocástico. O sea, que puede tener un efecto aleatorio. Pues con una serie de variables hacemos una medición, dos mediciones, tres mediciones. Luego tenemos tres variables respuestas que en realidad es la misma variable respuesta. Lo único que la hemos medido tres veces. En este caso extremo en el cual las variables son prácticamente las mismas, lo lógico es hacer un stacking tal como está ahí representado. Realmente solamente tenemos una variable. Hacemos un stacking y habría que tener cuidado en la validación. Esto es lo que comentábamos antes. El ID1 vemos que nos aparece cuatro, nos aparece tres veces, una por cada variable respuesta que tenemos. Luego cuando hagamos la cross validación debemos tener cuidado y mandar el identificador 1, la fila 1, que aparece tres veces, mandar las tres filas al mismo fold para que no haya información cruzada y contaminación de información de un fold a otro. Bien, pues si tenemos en cuenta ese pequeño detalle, apilaríamos tres veces el dataset y apilaríamos las variables respuesta tal como están en el gráfico y entrenaríamos un modelo. Problema resuelto. Bueno, ya tenemos entonces los dos casos extremos. Las variables son completamente diferentes o son prácticamente la misma. Pero tenemos el caso intermedio, que las variables son correlacionadas pero no son las mismas variables, no tienen la misma naturaleza. Bien, en este caso es algo intuitivo que la información de una respuesta puede ayudar a predecir otra respuesta. Con lo cual, si hacemos el modelo más simple de entrenar tres modelos por separado, estamos perdiendo información. Estamos perdiendo la información que aporta una variable respuesta respecto a las otras. La correlación que tienen entre las tres. Bueno, un paréntesis para decir que hay algunos de los algoritmos que utilizamos muy frecuentemente en R que están preparados para respuesta multivariable. A veces, como no nos ha hecho falta, ni siquiera lo hemos leído. Lo pongo ahí para que lo sepáis. GLMNET ajusta, en el caso de respuesta normal, ajusta multivariable. Es lento, muy lento, sobre todo si tenéis muchos datos, pero el proceso funciona. Y Random Forest SRC, que es una implementación que me gusta bastante de Random Forest porque funciona bien en paralelo, cosa que la implementación base de Breiman no funciona en paralelo. Pues Random Forest SRC también ajusta respuesta multivariable. En este caso, incluso hace mezcla de respuesta continua y respuesta discreta. Hace ahí un procedimiento para ir seleccionando los puntos de corte bastante curiosos. Y funciona también con multivariable. Por supuesto, las redes neuronales no tienen ningún problema a la hora de definir la respuesta multivariable. Bien, una idea alternativa al Response Stacking es el modelado en dos etapas. El modelado en dos etapas consiste en predecimos la variable respuesta por separado. Hacemos tres modelos y predecimos las tres variables respuestas. Y ahora, hacemos una segunda ronda en la cual volvemos a ejecutar un modelo para predecir cada una de las variables respuestas utilizando las estimaciones de las otras dos que hemos obtenido en la primera fase. Hacemos una primera fase, estimamos las tres respuestas y ahora, ya que tenemos las estimaciones, construimos un modelo para la primera respuesta en la cual añadimos las estimaciones de la respuesta segunda y tercera como predictores y así sucesivamente. Esto tiene un riesgo bastante grande si las predicciones de la respuesta que usamos en la segunda etapa no son honestas porque entonces lo que hacemos ahí en ese proceso es un sobreajuste tremendo. Al menos deben ser estimaciones por cross-validación y a ser posible por stacking, que son las completamente honestas. Bueno, pues si tenemos estimaciones de las respuestas por cross-validación de la primera etapa hacemos una segunda ronda utilizando esas respuestas como variables predictoras dejando sucesivamente una respuesta fuera que es la que predecimos y obtenemos n modelos tanto como respuestas para hacer la predicción. Bueno, pues esta idea la llevé a la práctica en esta competición que era una clasificación de texto, de trade shift, que tenía 33 respuestas. O sea, era multivariable con 33 respuestas. Exactamente lo que os he contado, lo puse en la práctica, hice un par de envíos y quedé en novena posición lo cual pues no está tampoco demasiado mal. Luego la idea funciona, es otra idea simple y también funciona. Hay que ejecutarla con cuidado, como digo, que las predicciones de la primera etapa sean por cross-validación porque si no contaminamos demasiado la segunda etapa. Bueno, vamos ya al response stacking. El response stacking lo que hace es añadir un codificador que es esa columna que está ahí pintada de naranja que informa al algoritmo a qué respuesta se refiere cada observación. Vamos a entender esto mejor con el siguiente ejemplo. Hemos dicho que podíamos tener el caso que las tres respuestas fueran tres mediciones de un mismo proceso estocástico. Bien, pues pensemos que esas tres mediciones no las hace el mismo aparato sino que las hacen tres aparatos diferentes y por supuesto esos tres aparatos pueden tener métodos de medida diferentes y estar diferentemente calibrados. Luego, si hacemos el modelo, podemos añadirle una columna que es ese codificador que sería con qué aparato echo yo la medida el 1, el 2 o el 3. Ajustaría un modelo donde los predictores son los predictores originales más el codificador, más la columna naranja y predecimos la variable respuesta. Bueno, esto parece que es muy simple y funciona, realmente funciona. Podemos complicar el tema un poco, complicando los codificadores. Si, por ejemplo, en el lado de la izquierda, si las respuestas tienen alguna relación de orden o temporalidad, podemos utilizar un codificador como está puesto ahí, 1, 2, 3, que sería el aparato con el que hemos hecho la medición. Imaginemos que las tres respuestas no tienen ninguna relación natural de ordenación entre sí. Bueno, pues podemos utilizar un codificador de tipo one-hot, que es el que está a la derecha. No hay relación ordinal ni temporal. Como digo, una vez que decidimos qué codificador utilizamos, el modelo hay que entrenarlo en las variables originales más el codificador. El codificador forma parte de los predictores y es el que se encarga de informarle al algoritmo cada una de las respuestas a qué respuesta original se refiere. Bueno, un ejemplo un poco más complicado. Imaginemos que queremos predecir la temperatura máxima y mínima por mes. Tenemos, por tanto, 24 respuestas. Serían 12 meses, por máximo y mínimo, 24 respuestas. Bueno, pues usaríamos ese codificador mixto. Por cada observación original, ID1, veis que se producen 24 observaciones y se codifican con una columna 0, 1. 0 sería para el mínimo, 1 para el máximo y otra columna con el número del mes, 1 a 12. Bueno, pues si ahora predecimos el modelo con V1 a V4 como predictores y las dos columnas del codificador, podemos utilizar gradient boosting y tendríamos las predicciones de la variable respuesta. ¿Cómo se hacen luego las predicciones? Porque lo que hemos visto antes, sí, hacemos el apilado de respuestas, pero luego, ¿cómo funcionan las predicciones? Pues las predicciones funcionan de manera muy intuitiva. Yo tengo un nuevo caso que sería el I2 del cual conozco las cuatro variables preditoras originales V1, V2, V3, V4. Bueno, pues lo que le hago es que le enchufo el codificador a la derecha, enchufo todo el codificador, hago la predicción con el modelo y obtendré 24 respuestas. ¿Cómo sé qué respuesta corresponde a cada mes al máximo o al mínimo? Pues fijándome y filtrando por el codificador. De hecho, si yo quisiera solamente predecir la temperatura mínima del mes de enero, pues podría coger un conjunto de datos original, enchufarle un codificador constante 0-1, que significaría 0 mínima 1 enero, y haciendo la predicción de ese conjunto de datos ampliado con el codificador, tendríamos las predicciones correspondientes a la mínima de enero. Si quiero la máxima de agosto, pues le enchufaría un 1-8, que correspondería 1 para la máxima, 8 para el mes de agosto. Bueno, pues muy sencillo, muy intuitivo y funciona bastante bien. Os lo digo por experiencia, porque no solamente me sirvió para ganar esta competición, sino que hemos hecho ya en la empresa tres proyectos utilizando esta técnica, y han supuesto una mejora respecto a la solución existente en las empresas correspondientes bastante importante, con una técnica de response stacking. Cosas a tener en cuenta. Lo mismo que dijimos antes, todas las observaciones del mismo caso original, habría que llevarlas al mismo fault para que no haya contaminación entre faults. Quiere decir que todos los ID1, todos los ID2, tienen que ir al mismo fault, hacer el split de los faults por ID original y no hacerlo aleatoriamente sobre el conjunto de datos ampliados, porque entonces las estimaciones de métrica de error no nos van a servir. Y, en segundo lugar, no funciona demasiado bien el bootstrapping, en este caso, porque el bootstrapping no tiene en cuenta precisamente esto, me va a mandar observaciones originales en el BACH y en el AUTOBACH al mismo tiempo, con lo cual no me va a funcionar bien. Y una última idea, que de hecho esta no la puse en práctica en la competición, pero que luego sí que la hemos puesto en práctica en otros proyectos, es que la variable respuesta se debería normalizar. Imagina, por ejemplo, que una variable respuesta es el número de clientes que entran en una tienda y la segunda variable respuesta es el número de euros en la caja a final del día. Pues está claro que el número de clientes y el total de euros están medidas en distintas escalas, con lo cual el modelo va a identificar rápidamente si la variable respuesta se refiere a número de clientes o a número de euros, con lo cual lo que haríamos sería una normalización de ambas variables respuestas de manera que cuando hagamos el stacking las variables respuestas sean lo más parecida a una normal 0-1 y el modelo pueda aprender bien de las relaciones que existen entre ellas. Bueno, por último, me quedan cinco minutos, la competición, en la competición en GitHub BlindApe está todo lo que es el código y el PDF explicando en detalle las cosas que hice por si tenéis interés. este es el resumen de los modelos que entrené. El modelo, los modelos que hay ahí, bueno, cosa curiosa, no aparece en XGBoost porque XGBoost hace cuatro o cinco años no existía. Lo que había era GBM que los que llevéis más tiempo era el gradient boosting que no funcionaba en multicore sino que solamente utilizaba un hilo y no utilizaba el esiano y, bueno, era prácticamente el método con el que se ganaban todas las competiciones de Kaggle, prácticamente todas. Y el BCS que veis ahí es un acrónimo de BigColumn. No se me había ocurrido lo del response stacking en aquel momento y como al poner las variables respuestas una debajo de otra la columna era muy grande pues le puse BC de BigColumn. Bueno, pues los BigColumn son los de response stacking y como veis el último el error es 0.30.49. El mejor de los que no está hecho con response stacking es 0.30.792. O sea, hay una diferencia de tres milésimas. Antes hablábamos de milésimas. Una diferencia de tres milésimas. ¿Realmente es tanto tres milésimas? Bueno, pues en en esta competición veis ahí la clasificación final pues veis que entre el primero y el tercero hay menos de dos milésimas. Con lo cual pues efectivamente tres milésimas te permiten ganar una competición. y de hecho en en el mundo real como digo hay veces que tres milésimas o incluso menos tiene un impacto luego trasladado a los números del negocio bastante bastante importante. ¿Vale? Bueno, pues creo que he cumplido me ha sobrado un minuto bueno no sé si tenéis alguna pregunta ahora que queréis hacerle a José Antonio sobre este tema o sobre la anterior ponencia que paramos del turno de preguntas. Hola, buenas. ¿Se me va bien? Ahora. Vale, a ver un compañero que tengo aquí Carlos y yo hicimos hace no mucho un proyecto en el que la salida tenía necesitaba bastante estacionalidad ¿vale? Entonces una de las variables que teníamos de entrada era muy explicativa de esa estacionalidad entonces una de las soluciones o posibles opciones para intentar mejorar un poco nuestro score era quitarle la estacionalidad a esa variable y remodelar todo para ver qué influencia tenían en el resto de variables y que no fueran escondidas por esa estacionalidad ¿no? que en este caso era la temperatura se podría aproximar mejor quizás haciendo stacking primero haciendo la predicción sin esa variable o quitándole la estacionalidad y después sobre ese modelo asociarle otro que si tuviera esa variable explicativa o la estacionalidad Bueno hay más que respuesta de stacking es modelos incrementales ¿no? en este sentido hay una opción por ejemplo en XGBoost que no está muy bien documentada que es el base margin base margin es precisamente el punto inicial a partir del cual gradient boosting va a empezar a hacer las nuevas iteraciones luego en un caso como este a mí también se me ha presentado algo por el estilo y he hecho un modelo en dos fases con lo cual entrenas un modelo con un subconjunto de datos tu variable que domina la estacionalidad y alguna otra que pueda dominar esa estacionalidad entrenas un modelo con dos tres variables un gradient boosting y cuando veas que ya no mejora mucho lo paras en ese momento que lo paras ves tanto el train como el test ves la predicción por donde va y ahora esa predicción se la pasas a un segundo modelo en el cual metes el resto de las variables y le pasas esa primera predicción con el parámetro base margin el parámetro base margin es el punto inicial con lo cual lo que le estás diciendo es a partir de este punto sigue ajustando el segundo modelo en el cual he añadido el resto de variables es otro truco también curioso tienes que tener cuidado porque base margin por ejemplo en los modelos que son exponenciales como Poisson la Tweed hay que pasárselo en escala logarítmica si el modelo es logístico hay que pasarle en odd ratio tiene un pequeño y no está nada documentado pero precisamente base margin funciona muy bien en este tipo de situaciones entrenas un modelo y luego haces un incremental también para que lo utilizo por ejemplo hay veces que un cliente me dice estas variables me cuestan mucho obtenerlas pues primero se entrena un modelo con un conjunto de variables y luego una vez que ya está entrenado se ve si el segundo conjunto aporta de verdad algo marginal algo diferencial la forma de hacerlo es así entrenas uno coges las predicciones se las pasas al segundo con base margin vale muchas gracias bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacer a José Antonio no sé si estáis oliendo las pizzas pero ya ya se huele no veo ninguna mano por aquí vale pues vamos a terminar con el turno de preguntas y darte muchas gracias por esta clase magistral tan buena que nos has dado y bueno un aplauso para José Antonio vale quería haceros una preguntilla ¿quiénes de vosotros habéis participado alguna vez en Kagel? allá y estamos pensando no sé si os gustaría hacer una competición entre nosotros elegimos una competición y nos apuntamos todos a ella y luego el que quede mejor entre nosotros pues se lleva un regalito el segundo y el tercero ¿os gustaría eso? meternos todos en uno ¿quiénes os apuntaríais? toma ya y dar una charla el que gane sí, sí, sí vale pues mola un montón yo creo que podemos comunicarnos por el Slack o por la página de Meetup y darle forma a esta idea bueno creo que vamos a cerrar ¿no? y disfrutamos de las pizzas darle un último aplauso a José Antonio Guerrero muchísimas gracias por estar aquí y ahora invitaros a que os quedéis con nosotros tenemos tiempo para tomar pizza y cerveza hasta las nueve y media así que y decir también patrocinadas por términos siete que nos han permitido tener las pizzas las cervezas y también agradecer a Google Campus por la oportunidad de estar aquí y muchísimas gracias a todos por venir gracias gracias Gracias.